Bueno, estamos en vivo. Nuevamente llegó el equipo de Quien Quiere Abre que Oiga la Voz Tuya, la voz de la gente, a El Conurbano, Zona Sur, Lomas de Zamora. La primer consulta de la popular fue aquí, hace 7 meses. Que la hicimos miércoles 5 de septiembre en todo el país. Son las 18 y cuarto en toda la República Argentina. Vamos a estar charlando nuevamente con los vecinos, preguntarle cómo están viviendo estos casi 3 años de gobierno de Mauricio Macri, Blanco Villegas como presidente, María Eugenia Vidal como gobernadora, cómo les afectan los tarifazos, qué opinan de los saqueos y de la muerte, el asesinato de este niño de 13 años en la provincia de Chaco, y preguntarle también cómo estaban con el gobierno anterior. Vamos a ver qué tienen para decir los vecinos y vecinas de Lomas. Sí les pido, gente, que por favor compartan el video en su grupo, en su grupo amigo y en su grupo personal. Vamos a charlar acá con los chicos, mirá. ¿Qué tal chicos? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Estamos en vivo, nos vinimos de Capital Federal a charlar con los vecinos de Lomas. ¿Cómo es tu nombre? Oscar. ¿Cómo andás Oscar? Mi nombre es Ezequiel. Oscar, preguntarte, ¿cómo estás viviendo estos casi 3 años de gobierno de Macri, María Eugenia Vidal? ¿Cómo te afectan los tarifazos? Llevándola, como se puede. Hasta ahora. ¿Lo apoyaste en el 2015, Mauricio? Sí. Sí. ¿Estás contento con el gobierno en estos casi 3 años? El cambio se tiene que hacer, así que no me gusta cómo se está haciendo así, tan de golpe, pero bueno, se podría hacerlo un poquito más escalonado. ¿Creías que iba a ser tan intenso el macrismo en estos años? No. No, no, la verdad que no. ¿Con el gobierno anterior, con el gobierno de Cristina Kirchner, cómo estabas en lo personal? Digo, no había tarifazos, no estaba el Fondo Monetario. No, no me puedo quejar, hasta ahora el trabajo no me faltó ni antes ni ahora. Así que yo estoy bien. ¿Qué opinión tenés de que está nuevamente el fondo y que le pedimos un préstamo de 50 mil millones de dólares? Eso ya ahí me mataste. Si lo necesitamos y la economía nos da para eso, ellos sabrán. Ellos saben dónde se están metiendo. Te hago la anteúltima pregunta. El año que viene vamos al cuarto oscuro. Bueno, votamos presidente o presidenta. Nuevamente, te voy a poner cuatro candidatos, suponiendo que son mañana las elecciones, me decís Ezequiel, si son mañana le doy el voto de confianza a esta persona. Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez A. Y vamos por María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal. ¿Estabas al tanto del escándalo que salpica la gobernadora por los aportantes truchos y robo de identidad? Están todos salpicados, o sea, ninguno se salva. Están todos prendidos a fuego, pero bueno, cada uno después los votará o no. ¿Estabas al tanto que la gobernadora de la provincia aseguró que los pobres no tenían derecho a estudiar en la universidad pública? Sí, estaba al tanto de eso. Sí, sí, se escucha. ¿Cómo? ¿Es un canal kirchnerista? No, 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 salimos a hablar con la gente. Lo que pasa es que por ahí viste que hay desinformación. Por ahí nosotros, la gente por ahí no sabe lo que está haciendo María Eugenia Vidal. Por ejemplo, María Eugenia Vidal a principio de año intentó cerrar 39 colegios en la provincia de Buenos Aires y 8 en el Delta. Ah, mirá, yo tenía entendido que dio fondos y que no sé qué pasó con los intendentes que no lo supieron administrar. No, no, no. No soy macrista tampoco, pero también escucho las dos campanas y no creo que sea tan así. ¿Lo de María Eugenia decís? Sí. Lo de intentar cerrar 39 colegios rurales en la provincia y 8 en el Delta es así. Es así. Intentaron porque supuestamente ellos decían que había pocos alumnos. No creo que sea tan así la argumentación. No creo. Con respecto a eso que yo le estaba diciendo al compañero acá, son más de 80 millones de pesos que lavó María Eugenia Vidal el macrismo en la provincia con los aportantes truchos y el robo de identidad. ¿Y el kirchnerismo cuánto robó? Al kirchnerismo que lo investiguen y si son culpables que vayan presos. Por eso mismo, porque está saliendo bastante la luz todo lo que nos están robando. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Si la tuvieses enfrente... Esta sí con esta ya lo dejo seguir. Si la tuvieses enfrente a Cristina Kirchner, ¿qué le dirían? No hay palabras para decirlo. No hay palabras. Estamos pagando las consecuencias. Está toda a la vista. Por ejemplo, suponete que llega Cristina ahora acá. ¿Qué le dirías? Nada, nada. No tengo... Ni idea. Ni idea. Y ahora si la última... Si la tuvieses... Si la tuvieses a Mauricio Macri que llega ahora acá, ¿qué le dirías? Y que ojalá que cambie todo. Y que podamos volver a... Por lo menos a estabilizarnos más económicamente. Ojalá. 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 La verdad es que sí. ¿Vos también le dirías eso? Ojalá. Sí. A ver, el que está que tiene que tirar para todos. Que no piensen en uno. Que piensen en todos. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, seguimos. Estamos en Lomas de Zamora caminando por la peatonal. Compartilo. En tu grupo... En tu grupo mío y en tu muro personal. Bueno, María Eugenia. Eligieron los chicos. Sí, sí. Se pone difícil. Se pone muy difícil. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo andan? Estoy en vivo, mirá ahí. Para Comunicación Popular. Nos vinimos de Capital Federal a charlar con los vecinos y vecinas de Lomas. ¿Cómo es tu nombre? Miguel. ¿Cómo andas, Miguel? Mi nombre es Ezequiel. Bueno, Miguel, preguntarte. ¿Cómo estás viviendo estos tres años casi de gobierno de Mauricio Macri, de María Eugenia Vidal? Tarifazos, Fondo Monetario Internacional nuevamente en el país. Bueno, mi cara te dice todo. Quiero que hables. Quiero que me digas qué sentís. Impunidad. Primero y principal, porque es un desastre en realidad, como todo lo está pasando. No estoy entre el anterior ni el de ahora. Simplemente quiero que mejore para todos, porque realmente estamos viviendo muy duro en lo que sería... ¿Cómo? Para mí no va a mejorar. ¿Vos lo apoyaste a Mauricio en el 2015? Nunca. ¿Vos? No. Aguante, Cristina. ¿Cómo? Yo menos. ¿Cómo es tu nombre? Florencia. ¿El tuyo? Marisa. Marisa. Bueno, preguntarte, ¿cómo estabas con el gobierno anterior, con el gobierno de Cristina Kirchner? Estábamos bien. La verdad que estábamos bien. Sí. ¿Cómo? Hicimos una casa, empezamos a pagar un auto, que ahora me lo van a dar el auto, pero le interesa ahora, no sé, a cuánto sé. Y bueno, lo tengo que seguir pagando y los sueldos están iguales. Y estoy esperando un bebé, gracias a la fertilización in vitra. Felicitaciones. Gracias a Cristina, porque gracias a Cristina. También mi sobrina es trasplantada y gracias a Cristina para mí también. Yo la apoyo a ella, la voy a seguir apoyando. ¿Creían, chicos, que el macrismo iba a ser tan intenso en estos tres años? Sí. Yo ya con la cara que tenía, le tengo asco. Ya mirar lo falso de todo, no sé. Cada vez que lo veo en la tele, no sé, quiero cambiar, me das con... ¿Estaban al tanto, chicos, de esto que sucedió en la provincia de Chaco? Sí. ¿Saqueos y un niño de 13 años asesinado? Sí. ¿Eso qué te genera? ¿Impunidad? No, no, no me gusta ver eso de bronca, porque no tenemos que pasar por esta situación. Pero recién venimos caminando y le digo, mirá, cada vez, mirá la pobreza que se ve, pobreza se ve. Todo, no más, vinimos de la luz, pobreza se ve, chicos pidiendo. Me da, la verdad que esto me da asco, para mí es asco. Este gobierno es un asco. La última, chicos, y creo que va a ser muy fácil, por lo menos en este sector. El año que viene, los argentinos y argentinas vamos nuevamente al cuarto oscuro. Seguimos por este camino, lo modificamos, votamos. Voy a poner cuatro candidatos, suponiendo que las elecciones son mañana. Bueno, me dicen Ezequiel, le daría el voto de confianza a esta persona. Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez Sá. No, Cristina de... Fernández de Kirchner. A Cristina también. A Cristina. A Cristina. Y ahora sí, la última, para terminar, supongamos que viene caminando Mauricio Macri. Le estuvo la cara. ¿Qué le dirías? No, que renuncie. Tirando la cámara. Que renuncie. Le pido la renuncia, señor presidente, porque no va más. No va más. Opina lo mismo, opina lo mismo, con todo respeto. Que se vaya, que se vaya antes de que pase una masacre, que se vaya. Porque la gente va a salir a la calle y va a pasar un desastre. Se tiene que ir, por las buenas. Bien, si viene caminando Cristina, ¿qué le dirías? No, bien, que vuelva, que bueno, que sea todo lo posible para estar como estábamos antes. Con buenos sueldos, porque ahora mi sueldo no me alcanza. Tengo que trabajar nueve horas, cuando trabajamos doce. Y hoy por hoy, está bien, no vendrá con esta vestimenta, pero hay que romperse el lomo cada día. Usted, señorita, ¿qué le diría? Cristina se viene caminando ahora. La verdad que no sé, pero sí que vuelva. Que vuelva. Sí. Que vuelva. Y sí, y mi mamá también la está esperando, a Cristina. Sí, sí. Sí. Sí, me quedo diez mil veces con Cristina, diez mil veces. Estábamos re bien. Y, ¿sabés qué? Veías a los chicos, no sé, que los padres le podían comprar un juguete o algo. Ahora ves que no pueden comprar ni una colita, ni una vincha, nada. Pasan de largo. No. Chicos, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, gracias, gracias. Muy bien. Seguimos. Somos Comunicación Popular. Quien quiere abrir que oiga la voz tuya, la de la gente. ¿Dónde lo compartís? Lo compartís en tu grupo, amigo, y en tu muro personal. Estamos caminando por la peatonal de Lomas de Zamora. Charlando con los vecinos. Maestro, ¿cómo estás? Te puedo hacer una preguntita, estoy en vivo, rapidita. ¿Cómo es tu nombre? Osvaldo. ¿Cómo andas, Osvaldo? Mi nombre es Ezequiel, estamos en vivo para Comunicación Popular. Nos vinimos de Capital a charlar con los vecinos de Lomas. Preguntarte, Osvaldo, ¿cómo estás viviendo estos casi tres años de gobierno de Mauricio Macri, de María Eugenia Vidal, tarifazos, el Fondo Monetario? Sí, está un poco complicado el tema, pero bueno, hay que esperar. Siempre pasa lo mismo, todos los años vivimos en el mundo, así que hay que ver qué pasa. ¿Lo apoyaste a Mauricio en el 2015? Sí, y lo voté pensando en el cambio. Ahí hubo un cambio, pero era complicado. ¿Estás arrepentido de haber votado a Macri? No sé, porque lo que estuvimos viviendo los 12 años anteriores fue complicado también. ¿Cómo estuviste los 12 años del kirchnerismo, en lo personal? ¿Y cómo veías el país? Bueno, el país es por el mismo, este es el mejor país del mundo. Pero bueno, los gobernables son las cagadas. ¿Crees que hubo mucha corrupción en el kirchnerismo? Yo pienso que sí. Sí, bueno, si no, no puede ser. Ellos decían que hacían algo y nunca hacían nada. Yo vi en Guernica, en Guernica hicieron el hospital y fueron, pusieron las cosas y después al otro día las sacaron todas. Me dejaste picando Osvaldo, vos sabés que el otro día estaba hablando con un kirchnerista, que me decía Ezequiel, vamos a suponer que nos robamos todo, pero hicimos 14 universidades nacionales, enviamos dos satélites al espacio, hicimos más de mil escuelas, cientos y cientos de viviendas, jubilamos a 3 millones y medio de jubilados, que antes no aportaban, los jubilamos sin aporte. Entonces yo digo, y me puse a pensar, digo, bueno, la pucha, si se robaron todo, ¿cómo pudieron hacer tanto? Sí, eso es lo que dicen ellos, pero la verdad que no sabría qué decir. Digo, yo en lo personal acá hablándote de argentino, argentino Osvaldo, yo recuerdo que antes los tarifazos no eran tan bestiales como ahora. Sí, la verdad que no, porque esto parece el 2000 o una. ¿Viste? Sí. Y también recuerdo que Mauricio nos dijo que no iba a devaluar, que no iba a haber tarifazos, que no iba a volver al fondo, que ningún trabajador iba a pagar impuestos a las ganancias, que no iba a echar a nadie por pensar distinto, que fútbol para todos lo iba a dejar, y sin embargo Osvaldo no sucedió nada de eso, todo lo contrario. Bueno, Andrade, pues, está haciendo todo lo que dijo, está haciendo todo lo contrario de lo que dijo, sí, es la verdad, sí. Bueno, también hay que ver, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Mirá, yo acá, en la última pregunta que te voy a hacer, yo creo que acá tenemos una enorme posibilidad, los argentinos y argentinas, el próximo año vamos al cuarto oscuro, votamos, y ahí la votación creo que va a ser muy fácil, porque si yo en lo personal digo, Osvaldo, che, se robaron todo, pero hicieron todo esto, yo no pagaba tanto de tarifa, llegaba más a... O sea, me alcanzaba más la plata para llegar cómodo a fin de mes, podía ahorrar, podía irme de vacaciones, creo que la votación va a ser muy fácil. Yo te voy a poner cuatro candidatos, Osvaldo, suponiendo que son mañana, me decís Ezequiel, si son mañana le doy el voto de confianza a esta persona. ¿Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez Sá? ¿Rodríguez Sá? ¿Qué hizo Rodríguez Sá? ¿Rodríguez Sá es el actual gobernador de San Luis? Sí, sí, lo conozco, una vuelta la fui a ver, pero nada de garantía tampoco. ¿Cuál sería tu candidato, Osvaldo? Si no está dentro de esos cuatro, ¿cuál sería? No tengo ninguna en este momento. ¿Y si fuese en esos cuatro, si entrás al cuarto oscuro y ves a esos cuatro? No voto ninguna, voto en blanco. ¿Y si llega a haber un balotaje entre Macri y Cristina? No, no voto en ninguno. Si ahora viene Mauricio Macri caminando por acá, ¿qué le dirías? Nada, lo esquivaría. ¿Y si viene Cristina caminando, qué le dirías? También la esquivaría. Osvaldo, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Sob, hasta luego. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? ¿Seguidor? Sí, más o menos, pero te vemos en Facebook. ¿Cómo es tu nombre? Darío. ¿Cómo andas, Darío? Bueno, mi nombre es Ezequiel Darío. Acá estoy charlando con los vecinos y vecinas de Lomas, preguntándole por estos casi tres años de gobierno de Macri. Sí, sí. De Vidal, Fondo Monetario nuevamente en el país, los tarifazos, el asesinato este que se dio en Chaco del niño de 13 años por saqueos. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué opinión tenés? No, y mal, súper mal. O sea, esta película ya la vimos. Yo tengo 38 años y era súper joven durante el mes de mismo y tenía 20 años en la explosión del 2001 y recuerdo, recuerdo los patacones, recuerdo los trueques y la miseria. La idea de que no se habían hecho creer que no se podía llegar a fin de mes, que no existía eso, viste, que era como para algunos. Y después vino esta época de bonanza y, bueno, no sé, creo que hay un montón de argentinos confundidos. Creo que los medios juegan un papel fundamental y que, bueno, los que podemos damos desde nuestro lugar la mano que nos corresponde para ayudar a los vecinos, que son, al fin y al cabo, los más perjudicados. O sea, un flaco que gana 15.000 pesos hoy está ganando casi menos de la mitad de lo que ganaba cuando este señor llegó. Y el otro día lo escuché, estábamos con mi novia escuchándolo hoy, estábamos absortos. Es impresionante, increíble. Sí, un caná carudé, es un nivel de insensibilidad hacia diciendo barbaridades y mentiras. Nos echa la culpa a nosotros también. Nos echa la culpa a nosotros, o sea, nosotros no tenemos derecho a pagar barata la luz, a tener un aire acondicionado o un televisor grandote. Eso no está bien, ese es el discurso hegemónico. Y bueno, este sentido común que esta gente crea se combate hablando hoy, hablando y convenciendo y no enojándonos con los argentinos. Porque, o sea, no tenemos que dividirnos entre nosotros. O sea, es el pueblo y estos hijos de puta. Y todo lo que esté del lado del pueblo, ¿no? Hay que convencerlos, a todos. O a los que se puedan, ¿no? Y creo que ese trabajo, esa militancia la tenemos que dar todos. Nos queda un año. Nos queda un año. Nos queda un año, va a ser un año duro. No la van a perdonar, la van a querer meter en cana porque es la que más intención de voto tiene. Y bueno, hay que meterle para adelante. Esta es muy fácil entonces, compañero. Porque yo siempre cierro poniendo cuatro candidatos, suponiendo que las elecciones son mañana. Dentro de esos cuatro candidatos está Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez A. Y sí, por ahí nos meten algunos del PJ, ¿viste? Para dividir votos, como lo hacen con masa, qué sé yo. Se me ocurre un Urtubey. Y que se roben los topitos, sí, los topitos. Que se roben los tres puntos que van al fin y al cabo, van al molino de ellos. Dividir y triunfarás. Exactamente, exactamente. Pero vos, ¿por qué dirías dentro de esos cuatro? No, Cristina Fernández de Kirchner, acá al Universo y más allá. Porque es lo mejor que nos pasó en mucho tiempo. Y la verdad que hay que militar por eso. Totalmente. Ahora sí, la última y mirando la cámara. Si viene Mauricio Macri caminando, ¿qué le dirías acá ahora? No, que es un ser humano nefasto, que representa los peores intereses. Y que, nada, ellos están destinados a perder y en los libros de historia están en la peor parte. O sea, la historia pone justicia siempre. Bien. Y ahora, suponiendo que viene Cristina Fernández de Kirchner caminando, ¿qué le dirías? No, no, me transformaría en un grupi total y absoluto. Con una incapacidad para hilar dos palabras que... Porque, no sé, nos representa, no sé. Es lo más grande que nos pasó con el flaco, que lo amo y lo perdimos tan apresuradamente. Así que no, nada, no podría más que... Cristina, no sé, sería muy extraño. Porque soy un tipo grande, ¿viste? Entonces, así un believer de la política. Pero sí, sí, no sé, le daría un abrazo. Bien, compañero, muchas gracias. No, a ustedes. Me gusta, es muy genial lo que hacen y siempre que haya un lugar donde resistir, hay que usarlo. Y todos juntitos. Y todos juntos, siempre. Viejo, gracias. No, no, a ustedes. Gracias. Muy bien, seguimos, seguimos en vivo. Estamos en Lomas de Zamora. Este miércoles 5 de septiembre en todo el país, en toda la República Argentina. Bastante movida la peatonal. Mostrará los negocios, mirá. Muy movidita. Sí, el tema está en la calle. El tema está en la calle. Estoy en vivo. Mirá, vení. Estoy en vivo. Nos vinimos de Capital a charlar con los vecinos y vecinas de Lomas de Zamora. ¿Cómo es tu nombre? Contra la Macria, muerte. ¿Cómo es tu nombre? Eres Jorge. ¿Cómo andas Jorge? Mi nombre es Ezequiel. No, yo te quiero preguntar cómo estás viviendo vos, Jorge, estos tres años casi de gobierno de Macri, de Vidal, tarifazos, fondos monetarios. Para la mierda. Estamos trabajando con pérdida. ¿Creías que iba a suceder esto en tan poco tiempo? No, yo lo imaginé, pero no tanto. Nos asesinó. ¿Lo apoyaste a Mauricio en el 2015? Nunca. Yo sabía que iba a pasar así, pero no tanto. Fue terrible. No tan intenso, decimos. Toda la gente que viene acá, por día acá pasan 300 personas, lo putean de todos los colores. Es impresionante lo malo que es. Yo tengo 70 años, nunca había un presidente tan malo. Mirá que pasamos dictadores, asesinos, de la Rúa, Menem. Pero este es lo peor. Lo peor que vi. Porque con Cristina Fernández de Kirchner, ¿cómo estabas en lo personal? ¿Cómo estaba el negocio? Estábamos muy bien. Es mi exverso, ¿eh? Yo en 12 años me compré un campo, trabajé a Lodoco, tenía cola. No soy peronista, no soy peronista para nada. No la voté incluso, pero vivíamos mucho mejor. Vivíamos mucho mejor, señor. ¿Qué se le dice a la gente, Jorge, que lo siga apoyando, Macri? Que se van a la... ¿Qué puedes decir? Sí, que se van a la puta que los parió. No lo va a votar, no lo va a apoyar a nadie. Es terrible, este hombre los va a dejar en pelotas. Y se va a ir entre un año y medio. ¿Cómo queda el país? Con 150 mil millones de dólares más de los 200 que debían. Cristina sanió eso. No teníamos deuda. No teníamos deuda, le pagó al Fondo Monetario. Es terrible. Yo estoy hecho. ¿Vos sos jubilado, Jorge? Sí, soy jubilado. Yo estoy hecho, tengo cuatro negocios de esto, estoy bien. Pero me da bronca la gente que esté tan mal y que pase miseria. Duplicaron la pobreza, la indigencia y la mortalidad infantil. Así es, señor. Así es, señor. Y es peor. ¿Va a faltar un año y medio más o va a dejarlo? El día lunes, Jorge, en Chaco, a la noche. Saqueo y asesinaron a un chico de 13 años en un saqueo. Sí, sí, sí. Sí, sí, le leí, estoy al tanto de eso. Y están viendo movimientos. Por acá se ve la gentilmería que nunca se veía. Están cuidando de que no pasen esas cosas. Que va a pasar, seguramente. Es cuestión de tiempo. Claro, eso es inexorable. De acá a fin de año se van a multiplicar esos casos. Así es. Jorge, la última. La anteúltima. El año que viene los argentinos y argentinas vamos al cuarto oscuro. Decidimos seguir por este camino o lo modificamos. Votamos. Supongamos que las elecciones son mañana. Yo te voy a poner cuatro candidatos y me decís Ezequiel. Si son mañana, le doy el voto de confianza a esta persona. Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez Sá. No, no, me quedo con la presidenta. Con Cristina. Con Cristina. Nunca voté, nunca la voté yo. Ahora la votarías. Ahora la votaría. O sea que Macri hizo que la votes a Cristina. Eso mismo, tal cual. Y todo el mundo es así. La gente que votó Macri. Ahora dicen, yo no la voy a votar a Cristina. De broma. Con Macri dice kirchnerista, te dicen. Es así. Yo nunca la voté a los peronistas. No soy peronista. Pero es inexorable. Con Cristina vivíamos bien. Los negocios estaban llenos. Mira. Mira el negocio de enfrente. Vacíos, vacíos. O sea, mucha gente, pero vacíos. Claro. La gente pasea y pabea. Ahora sí, la última, Jorge. Supongamos que viene Mauricio Macri caminando. ¿Qué le dirías? Soputeo. Macri gato. Lo que le corresponde. Así le dirías. Sí, señor. Y si viene caminando Cristina Kirchner, ¿qué le dirías? Le doy un beso. Gracias. Casi me dice rico yo. Trabajando. Sí, sí, sí. Me fue muy bien. Entonces, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? Decime qué le dirías. Te adoro. Cristina, ¿te adoro? Sí, sí, es cierto. Sí. Es una mujer que se respeta, es inteligente. Y la acusan de cualquier cosa. Estás mentira. Yo no le creo nada de lo que la acusa. Cualquier cosa le acusa. Martina es de humo. Sí. Todo eso. Jorge, fuiste muy amable. Muchas gracias. Gracias, querido. Gracias. Gracias. Muy bien, seguimos. ¿Dónde estamos? En Lomas de Zamora. Mira, lo compartís en los grupos, acordate, ayudanos a que se viralice, compartilo. Grupos y en tus muros personales. Consulta popular. Desde Lomas de Zamora la gente quiere a Cristina Fernández de Kirchner y claro. Es muy fácil esto. A ver si quiere charlar acá el muchacho. ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo? ¿No podés hablar dos minutos? No, no, no. Pero es muy rápido, dos minutos. ¿Cómo es tu nombre? Marcelo, pero igual. De capital, me viene, Marcelo. Vengo de capital a hablar con ustedes, de Lomas. Además, preguntarte, Marcelo, es muy rápido. Dos años de gobierno, casi tres, perdón. De Macri, de María Eugenia Vidal, el tarifazo y el Fondo Monetario aquí en la Argentina. ¿Vos cómo lo estás viviendo? Y, como todo, creo. Trabajar y trabajar. No queda otra. A mí no, no me convence. ¿Acá en el negocio cómo están las cosas? No, bien, todo bien. Que yo, normal, como todo. Todo bajo y todo bajo. Bajó mucho. ¿Lo apoyaste a Mauricio en el 2015? Sí. Sí, lo apoyé. ¿Estás contento con estos tres años, con todo lo que estás haciendo? No. ¿Lo volverías a votar? No. Para nada. Entonces te hago la última. Así ya te dejo tranquilo. La última es, el año que viene vamos al cuarto oscuro. ¿Seguimos por este camino o lo modificamos? Votamos. Vamos a suponer que son mañana, Marcelo, las elecciones. Me decís, Ezequiel, si son mañana, yo le doy el voto de confianza a esta persona. Te pongo cuatro candidatos. Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez A. Vidal. María Eugenia Vidal. ¿Estabas al tanto, por ejemplo, de que María Eugenia Vidal intentó cerrar 39 colegios en la provincia? Sí, también. No, por eso, pero son todos los míos. Porque por ahí vos estabas desinformado. Te agradezco. No, no, está bien. Gracias, Marcelo. Ya, tal vez. Bueno, Marcelo. ¿Puedo? Hablar con la señorita, dale. Juventud necesitamos. Estoy en vivo. Comunicación Popular, ¿cómo es tu nombre? Sí, Laura. ¿Cómo andás? Laura, mi nombre es Ezequiel. Venimos a charlar con los vecinos de Lomas. Nos venimos de Capital Federal. Preguntarte, Laura, ¿cómo estás viviendo estos casi tres años de gobierno de Macri, María Eugenia Vidal, tarifazo, fondo monetario? Y más o menos, más mal que bien. ¿Qué edad tenés, Laura? 22. ¿Apoyaste a Macri en el 2015? No, jamás. En ningún momento. Tampoco lo haría, no, no, no. ¿Por el gobierno de Cristina Kirchner, cómo estaban en lo personal, en la familia? Bien, bien, porque trabajamos con zapatos y con la industria nacional nos iba bien y ahora no, ya no. Te voy a hacer la anteúltima pregunta. El año que viene vamos al cuarto oscuro, votamos presidente o presidenta. Te pongo cuatro candidatos, me decís Ezequiel, si son mañana le doy el voto de confianza a esta persona. Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez Sá. Y Fernández de Kirchner. Cristina. Yo soy kirchnerista. Bien, y ahora sí te tengo que hacer la última. Supongamos que viene caminando Mauricio Macri por ahí. ¿Qué le dirías? Un mensaje mirando la cámara. ¿Qué le diría? Sí. No sé. No, no, no sé. Poner que viene ahí y te dice, hola, Laura, Mauricio Macri. ¿Qué le decís? No, no, no sé. Acá podés decir lo que quieras. Sí, pero no, no quiero faltarle el respeto. No, acá lo podés decir. No, no, no. Y si viene Cristina Kirchner caminando, ¿qué le decís? Ah, no, me tiro encima. Ya la he visto. Lau, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. ¿Las chicas? Ahí me dijeron eso, bueno. Vení, seguimos charlando. Chicos, gracias por compartir a todos los que están enganchados. Estamos en vivo, son las 18.37 en toda la República Argentina. Es larga la peatonal, ¿eh? Y seguimos charlando con la gente. Chicas, ¿les puedo hacer una preguntita? No. No quieren hablar. A ver a los chicos acá. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. ¿Les puedo hacer una preguntita? Estoy en vivo. Sí. Nos vinimos de Capital Federal a charlar con los vecinos de Lomas de Zamora. ¿Cómo es tu nombre? Nico Glass. ¿Cómo andás? Nico, ¿todo bien? Mi nombre es Ezequiel. Nico, preguntarte cómo estás viviendo estos tres años de gobierno casi de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, tarifazos, fondos monetarios. Qué sé yo, yo era de esas, no opino. ¿Qué edad tenés, Nico? 23, 25. 25, votás, me imagino. Sí. ¿Lo apoyaste a Macri en 2015? No, ni rata. No. ¿Con Cristina Kirchner cómo estabas en el gobierno anterior? Me da igual. ¿No había tarifazos, por ejemplo? Sí, no. Yo de gobierno, política, no es cero porque no entiendo nada. Yo sé que tengo que ir a laburar todos los días y nada más. ¿A qué te dedicas? Trabajo en una parrilla, en la tienda. ¿Gastronomía? Sí, gastronomía. ¿Y cómo está el laburo? Es bajo, terrible, bajo. No está como antes. El año pasado se laburaba pleno. ¿Y antes? Y no, porque hace dos años que está eso. Así que no es mi idea. ¿Estabas al tanto de que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, estás indicada como la cabeza del escándalo sobre los aportantes truchos por el robo de identidad también? ¿Aportantes truchos, robo de identidad y lavabo de dinero? No, ni nada. No, política. Yo elegiste mal. No, pero yo quiero que te involucres, Nico, porque sos el futuro. Claro, sí. Sos el futuro. Futuro es mi laburo. Si sigue así, no va a haber futuro para mí. Bueno, tenemos una posibilidad el año que viene. Vamos y votamos. Te voy a poner cuatro candidatos. Suponiendo que son mañana, me decís, si están estos cuatro, le doy el voto de confianza a esta persona. Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez Sánicolás. Uh, no. Estamos en voto. Y no sé. No voto, pago la multa. No, votá, tenés que votar. No, ya me dejás ahí. Es muy fácil igual. Preguntale a tu patrón cuánto le venía de luz en el 2015 con el kirchnerismo y cuánto le viene ahora. Sí, sí, sí. No, bien. ¿Cuántos despidos hay ahora y cuántos hay en el 2015? Eso es muy fácil. Sí, olvídate. Sí, me estás diciendo votar a la Cristina. Pero que es muy fácil, ¿o no? Sí, obvio. Pero, como te digo, esté quien esté, yo tengo que ir a la obra y va. Totalmente, pero acordate que siempre tiene que haber un Estado que te ayude o que te suelte la mano. Un Estado que abra importaciones o un Estado que cierra importaciones para que el consumo interno y lo nacional se fortalezca. Claro. Eso es lo que sí. Sí, la verdad. Yo confío en que el año que viene vas a votar bien, Nico. Sí, este año no votes ni a Macri ni a Vidal. No, olvídate. Totalmente. Gracias, Nicolás. Gracias, papá. Gracias. Bueno, necesitamos que la juventud se involucre, ¿eh? A ver, vamos a charlar acá en la cola, a ver si alguien quiere hablar. Me mira y no quiere hablar. Realmente te voy a saludar, buen laburo, compañero. No, pero vení, saludame, pero vamos a charlar, ¿cómo es tu nombre? Ramón. ¿Cómo andás, Ramón, todo bien? Sí, todo bien, militante de la Cámpora, por eso te digo, buen laburo. Yo te sigo por YouTube, ¿viste? Cuando tengo tiempo, que estamos batallando en otro lugar, entonces, pero buen laburo. Gracias, Ramón. Así que sigamos construyendo. Pero escuchame, vamos a charlar un ratito igual, independientemente de que seas militante, digo, ¿cómo lo estás viviendo estos tres años casi de gobierno de Macri? Mirá, para la mierda, mal, mal, mal. Lo estamos, en lo personal, mal. La verdad que tuve que dejar un montón de cosas, desastre. Como dijo Cristina, venían por nuestros derechos. Sí, 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 sí. Y nos vinieron a desorganizar la vida. La verdad que ella es una visionaria, vio todo lo que venía, la vio cuando la venía y habló el 13 de abril en tribunales, decía que venían los traidores, que tratemos de acoplar, lo hablaba Bocio, mirá vos qué visión tenía, abril 2016, y Bocio todavía no había mostrado los dientes. Claro. O sea, pero mal, los barrios mal, mal, mal vienen los barrios. Yo que soy de Quilmes, para atrás, Molina... Martignano, Molina. Martignano, el cocinero Molina, es el centro de Quilmes y donde él vive la ribera un pedacito, la cuadra donde vive. Después lo demás, olvidate Quilmes Oeste, olvidate Bernal, es un desastre. La verdad que es un desastre. Nos pintaron ahí lo que es Camino General de Belgrano, Metrobús, igual que la avenida Calchaquí, y te pintan con eso, pero no te levanta la basura. Claro, es como un maquillaje que hace. Claro. Viste, la gente no se va a comer los gatos, como fue el 2001, se van a comer las ratas. No, terrible. Viste, bueno, el lunes Ramón, en el saqueo en Chaco, un niño de 13 años asesinado. Mal, a mí me puso mal, la verdad. Y mal por las redes, viste, lo que es Twitter, que los... Yo creo, Ramón, que tenemos que salir a la calle. Yo creo que sí. Yo creo que... Creo que sí. Me parece que estamos esperando mucho nosotros. Estamos muy tibios, estamos muy tibios. Estamos, sí, yo no quiero, no, soy muy... No hay que fomentar nada, pero... Soy muy enérgico cuando digo las cosas, por eso trato de mediarme. Y más en este medio de comunicación, que te escuchan mucho, pero... Sí, sí, estamos esperando a la clase media. Me parece que la clase media... Ya está. Sí, pero no sabés, Ramón, que también, si la clase media no sale, es también por la pesada herencia que dejó Cristina. No, no, eso... Porque si todos pueden pagar 6 lucas de luz, bueno... Te voy a decir una cosa. Es impresionante si vos te acercás al Banco Nación. Hoy es el primer día, o ayer, que empezaron a apagar lo que es el programa Hacemos Futuro. Y todos los programas que ven, están desesperados por cobrar hoy. Nunca, en todos estos años, vi cómo está hoy. Está repleto. Andá a verlo. Está repleto, que está por acá, ¿no? Acá a la vuelta. Ahora vamos a pasar. Está repleto. Y vos te das cuenta que es gente que necesita. De verdad. Hay hambre, hay hambre, viejo. Hay un hambre bárbaro. Hay un hambre bárbaro. Anoche hablaba con yo, con algunos conocidos, con mis hijos, y lo que era Coto, no sé si viste el video, dice Coto, cuando se tira... Y estamos hablando de gente que puede comprar la carne. No, terrible, no, terrible. Si llegamos a ese punto de que esas personas pueden pagar con la tarjeta o con el efectivo en la mano, pueden pagar y se matan, porque a uno le pegaron un codazo y fue un hombre, un jubilado, no sé qué fue, que se cayó y ninguno fue capaz de levantarlo. Nada, ya está. Yo me llevo para mí y listo. Ramón, esta va a ser muy fácil para vos. Vamos al cuarto oscuro el año que viene. Sí. Supongamos que son mañana. Sí. Mauricio Macri. Cristina Fernández de Kirchner. No, Mauricio Macri completo. Mauricio Macri Blanco Villegas. Así es. Cristina Fernández de Kirchner. María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez Sá. Dejámelo pensar. No, Cristina, Cristina. Cristina, y la verdad... Ahora sí, mirá, escuchame. Yo soy sincero. Mirando la cámara necesito que me digas, suponiendo que viene Mauricio Macri caminando ahí, ¿qué le dirías? Y no sé, tengo muchas reacciones, porque yo lo puteo de una. No, 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 estoy muy enojado, de verdad. Puedo, entiendo al ciudadano que se haya equivocado, que le cambien el verso, pero él sabe lo que vino a hacer. Él no, Evi llega. Evi llega. Y entonces cuando te habla de la retención y te toma el pelo como fue lo que dijo ayer, que no dijo nada en realidad. No dijo nada, ni él ni Dujogne. ¿Viste? Le sale a decir, mirá que tipo, que ni siquiera se hablan ellos, porque decía Macri, le vamos a ayudar con la asignación universal, le vamos a dar mono y que ahora Dujogne va a hablar. Dujogne ni se acordó. Están terminados, están terminados. No, 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 ni ellos se hablan. Ahora, si viene Cristina Fernández de Kirchner caminando, ¿qué le decís? Agradecimiento total. Y no por mí, ¿eh? Y no por mí, ¿eh? No, no, y no por mí, porque el pueblo, el pueblo, el pueblo yo te puedo asegurar, donde yo vivo es que soy del barrio La Paz, de Quilmes, Quilmes Oeste, y ese es su lugar quinerista. En Quilmes, lo que es Solano, La Florida y La Paz, define lo que es una lesión. En Quilmes, y en esos tres lugares ganó Cristina y en Quilmes ganó. Nos vamos, muchas gracias. Gracias, che, mucha suerte, y bueno, sigamos adelante, no arrudemos, no arrudemos, dale. Gracias, Ramón. Gracias, ahora vamos a dar la vueltita. Donde estamos en Lomas de Zamora, estamos en vivo. Somos Comunicación Popular, lo compartís en tu grupo, en tu grupo y en tu grupo amigo, viste que uno tiene grupos. Tac, 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 lo compartimos, que se viralice, y en tu muro personal. La consulta popular, mirá, estuvimos hace siete meses acá. Siete, exactamente. Y ahora volvimos a caminar por la peatonal de Lomas. Es literal, hay mucha gente caminando, hay mucha gente caminando. Hay mucha gente caminando, te estaba diciendo, pero los negocios están vacíos. A ver, necesito charlar con una señorita. Estoy en vivo, vení que estoy en vivo, dale. Pero es un segundino, pero sale bien, ¿cómo es tu nombre? Mirá acá. Claudia. ¿Qué haces, Claudia? Nos vinimos de Capital Federal a charlar con los vecinos y vecinas de Lomas. Sí. Claudia, preguntarte, muy rapidito, preguntarte cómo estás viviendo estos casi tres años de gobierno de Mauricio Macri. ¿De María Eugenia Vidal, el Fondo Monetario, tarifazos? Mejor, mejor ni hablar. Yo sé que tengo que trabajar, te tenés que romper la espaldita y tenés que salir solo. Ya basta de peleas porque yo ya no sé a quién votar. Primero porque todos hablan y nadie hace nada. Todos se llenan los bolsillos. Así que para mí, te digo, sé que tengo que trabajar, punto. ¿A qué te dedicas, Lau? No, y yo ya estoy jubilada. ¿Estás jubilada? Sí, con la mínima y la pensión mínima. Así que imagínate cómo puedo hacer. ¿Lo apoyaste a Mauricio en el 2015? Esa vez sí, pero me equivoqué horrorosamente y ahora ni a ella tampoco la pienso votar. Te digo, sinceramente tendría que venir una persona que tenga muy buena mano fuerte, pero como acá todos quieren comer y sacar, a esa persona la van a borrar, obviamente. Yo te digo, la verdad que estoy cansada, pero no por mí, ¿eh? Sí. Los chicos de ahora, la juventud de ahora va a estar muy difícil para ellos. Muy, muy difícil. Ahora, Lau, vos sabés que a mí, por un lado, que me digas que lo apoyaste a Mauricio en el 2015, que me digas me equivoqué, yo lo celebro. Ahora quiero preguntarte, ¿qué fue lo que te llevó a votarlo a Mauricio en el 2015? El cambio, que era un cambio totalmente rotundo para mi país. Porque realmente todo esto lo ves con tus propios ojos como roban, roban y siguen robando. Entonces, no es que digan que están de fuego el país. El país, los hombres lo están haciendo así. Porque es una vaca lechera esto. Porque el que sube sigue sacando. Así que, bueno, yo pienso eso, Claudia. Claudia, perdón, vos sabés, Claudia, que ayer estaba charlando con un kirchnerista. Y salió el debate. Bueno, vamos a suponer que nos robamos todo. Vamos a suponer que nos robamos todo. Hicimos 14 universidades nacionales, más de mil escuelas, enviamos dos satélites al espacio, solamente ocho países en el mundo hacen sus propios satélites y los envían al espacio para tener independencia comunicacional. Jubilamos a tres millones y medio de personas sin que hayan tenido aportes. Le dimos computadoras a los pibes. Y yo entonces ahí me puse a pensar, digo, la pucha, si se robaron tanto como están diciendo que se robaron, ¿cómo pudieron hacer también tanto? Sí, pero los chicos, vos te pensás que los chicos están bien alimentados, que los chicos van al colegio como corresponde, si en muchos colegios están las mismas maestras, directoras, ¿qué están haciendo? Llevando comida o tratando. Entonces no me podés decir, está bien, vos querés que sea un país primero mundial. Sí, bueno, pero primero empezá por abajo. Da la salud como corresponde, dale a las personas que trabajan. Yo trabajé 43 años. ¿A qué? Yo estaba en Intel, después fui instructora de Telefónica, se fueron los españoles y trabajé en un estudio contable. Y bueno, pero vamos a eso, que no tenés un panorama, estudiás, profesional, lo que sea, pero no tenés un campo bueno. Claudia, ¿te enteraste que desarticularon el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo? Mi amiga está, justamente mi amiga está ahí. Y está preocupada porque ella me dice, Claudia, desde que subió el que estamos con la mano, porque están diciendo que van a echar, echar, echar. Sí, es algo inaudito esto, no sé qué quiere más ajustar. ¿Por qué no se ajusta él un poco? O los jueces que le saquen. Yo creo que ellos mismos tendrían que decir, voy a ganar menos, igual que los legisladores, diputados, pero no, no gano. Mi última pregunta, Claudia, con el gobierno anterior, con el gobierno de Cristina Kirchner, ¿cómo estabas en lo personal? Digo, ¿a dónde va la pregunta puntualmente? ¿Te alcanzaba más el dinero? ¿Tenías capacidad de ahorro? ¿Llegabas tranquila a fin de mes? No, nunca llegué tranquila, siempre tuve que trabajar y siempre tuve que... Todos, todos nos tenemos que trabajar. ¿Todo con tarifazos, por ejemplo? No, no, tuve que trabajar también, no fue nada fácil tampoco, no fue nada fácil. Nunca fue fácil, pero tuvimos gobiernos que estuvimos un poquitito más tranquilos. ¿Por ejemplo? Y qué sé yo, qué te puedo decir. Bueno, yo con Alfonsina, a pesar de que cambiaban los precios, yo trabajé bien y estuve bien. Pero bueno, cada uno habla del lugar de la voz, de decir su lugar, de pronto que a vos te fue bien, al otro le fue mal, pero ahora hace mucho tiempo que viene mal, mal, mal. Y hace, en los últimos tres años el macrismo duplicó la pobreza, duplicó la indigencia y la mortalidad infantil, Claudia. Y bueno, y aparte de todo eso, a los jubilados que son la gente, no lo hablo por mí, ¿eh? Yo hablo por mi abuelo, por mucha gente que laburaron toda su vida y ella tuvo que sacar todo de ANSES para, ¿dónde está? O pensé, no solamente, también yo pienso que los, ¿cómo es que es el salario familiar? La OH. Pero también está aquellos que, ella dio muchos planes, pero quédate así, todo te caiga, que laburen, laburen y sean controlados. A ver, todos tuvimos que salir a trabajar y todos tuvimos que luchar. Ahora, supongamos que yo como Estado Nacional no puedo generar empleo genuino, no lo puedo generar, tengo la deficiencia de que no puedo generar empleo genuino. Bueno, ¿qué hago con la gente esa que no consigue el empleo? ¿Le doy el plan o no le doy nada? ¿Vos qué harías? Yo creo, le daría el plan, pero le daría, bueno, limpiar las calles o fíjate a dónde se necesita. Pero que se levanten temprano, que trabajen y que se ganen su sueldo. ¿Vos decís que el kirchnerismo alentó a que la cultura del trabajo desaparezca? Para mí sí, para mí sí. Esa es opinión mía. Claudia, ahora sí, la anteúltima. El año que viene vamos al cuarto oscuro. Vos, yo, ella, vamos todos al cuarto oscuro. Vamos a suponer que son, vamos a suponer, escuchá esto, escuchá. Pero vamos a suponer, vamos a suponer que son mañana, vamos a suponerlo. Yo te voy a poner cuatro candidatos suponiendo que son mañana. Me decís Ezequiel, le doy el voto de confianza a esta persona. Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal, o Alberto Rodríguez Sá, Claudia. La verdad que los tres primeros ni hay. Y él no sé, lo que pasa es que habría que ver. Realmente, yo creo que a ninguno, pero tampoco puedo decir. Claro. Ah, entonces te la complico. Vamos a suponer entonces que mañana, escuchá, vamos a suponer que mañana, vení, vamos a suponer que mañana, vamos a suponer, eh. Júgatela, vamos a suponer que mañana hay balotage. Mauricio Macri, Cristina Kirchner, balotage. Mauricio Macri. Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, no me voy a quedar que Cristina. Cristina en un balotage. Sí, sí. Y yo ahí te amé, y yo ahí te amé. Porque ahí es muy fácil. Sí, sí, sí. Porque a pesar de sus errores, bueno, hubo cosas que se hizo. Si viene Mauricio Macri caminando por acá ahora, Claudia, ¿qué le dirías? Ay, creo que... Lo que le salga. Lo que le salga, le diría que se fije un poco más en la gente y no en la parte empresarial. Creo que tendría que caminar un poco más por la calle. No solamente por la calle, sino por los barrios y lugares donde hay mucho hambre. Pero no que diga, cuando yo suba voy a hacer... Todos dicen lo mismo y después que suben, se acomodan, acomodan, no hacen nada. Y ahora sí, supongamos que viene Cristina caminando por ahí, ¿qué le dirías? Y le diría que se comportara como es debidamente. Que haga las cosas y vuelve mejor que las que hizo antes. Mejor que corrija lo que hizo mal. Exactamente eso. Claudia, muchísimas gracias por tu testimonio. No, está bien. Gracias. De nada. Gracias. No me la compito. No, no. Estamos en vivo ahora en Facebook. Quien quiere oír que oiga la voz de la gente, se llama el Facebook. Quien quiere oír que oiga la voz de la gente. Hay como 600 personas mirándote. Muy bien, seguimos. Bueno, la recuperamos, la recuperamos, la recuperamos. Balotage, Cristina, Macri, Cristina. Cristina, ahí sigue muy fácil. Compartilo. En tu muro y en tu grupo amigo. Y acá me están apuntando que hace 7 meses atrás, la gente apoyaba más a Mauricio. Quien quiere oír que oiga. Mira, me están gritando acá el compañero. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, compa? ¿Cómo es su nombre? Dano es mi nombre. Dano. Ah, me mandaste un mensaje, Dano. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Me levanté de la cama porque tengo una gripe galopante. Espero no... No, dale, no pasa nada. No pasa nada. No, pero igual no creo que te contacte. Bueno, Dano, estamos acá en vivo. Tres años de gobierno casi de Macri, de María Eugenia, el Fondo Monetario, los tarifazos, los saqueos, la disolución de los ministerios. ¿Tres años? Casi tres años. ¿En tan poco tiempo se hizo tanto mierda todo? Sí, sí, sí. No te puedo creer. Es increíble, ¿no? Es increíble. ¿Cómo retroceder tanto, no? La verdad que sí. ¿Qué sé yo? A mí me da... No te mira, Dano, no te mira. Me da cosquilla... No, claro, tengo que mirar. Mirá, no me tomé el perfil derecho porque no... La derecha no me conviene. Y la izquierda tampoco porque son serviles, ¿viste? Entonces, de frente. Ahí estamos. Bueno, yo no puedo entender que haya gente que se queja porque pagaba poco las tarifas de luz, no me puedo entender. Ahora hay que pagar lo que corresponde. Te dicen. No, lo que corresponde era lo de antes. Claro. Porque el subsidio que pagaba el gobierno era para que las empresas hagan el mantenimiento que no hicieron. No hicieron. Y lo que pagábamos nosotros era la ganancia que tenían las empresas. Que son empresas de servicio, no tienen por qué tener ganancia, además. Además de todo. Ayer fui a hacer un trámite a una oficina del Estado. Me pidieron el documento. Se lo di. Me dicen. No, no, el documento. Ahí está. Si no, pero esto es una fotocopia. Es el documento. Ah, por los cuadernos me muero que hiciste. Es fantástica. La voy a hacer. Si la justicia acepta fotocopias, ¿por qué vos no me vas a aceptar una fotocopia? Claro, la voy a hacer. Te juro que la voy a hacer. O sea. No, te aplaudo de pie. Fantástico, fantástico. Bueno. ¿Y qué te dijo la mina? No, no pude hacer el trámite. No le dijiste. No lo hice. Pero yo el documento lo llevé. Digá vos, eh. El original lo quemé. Solo un mamarracho. El original lo quemé. Solo un mamarracho. Ahora. Al juez este... Claudio Bonadio. Este. El impresentable de Bonadio. El cagón y asesino de Claudio Bonadio. Exactamente. Se le escapó una prueba. Porque, por ejemplo, él agarró por el lado de las bóvedas. O sea, yo le querría preguntar, ¿en qué parte del Código Penal dice que tener una bóveda en tu domicilio es sospecha al menos de delito? A ver. Bueno. El colchón donde dormían Néstor y Cristina estaba sostenido... Por dólares. No, no. Por un... ¿Cómo que se dice? El colchón estaba sostenido por un este... ¿Un cajón, qué? No, no, no. Por un... ¿Cómo es lo que se llama? Lo que se tiene en la cama. Un elástico, ¿no? Un elástico. Ahí guardaban todos los dólares. Exactamente. Un PBI entero. ¿Sabés cuánto es un PBI entero? 535.000. Sí, más o menos. Millones. ¿Cuánto se afanó Macri, no? Uf. 35 millones de PBI, entonces. No, no, no. Terrible, terrible. Pero bueno, tenemos lo que merecemos también, ¿eh? Vos decís que tenemos lo que merecemos. Y fijate que... Esto tuvo un antecedente en el año 2009. Lo que pasa es que no se nota tanto porque eran las legislativas. Pero ¿cómo un personaje como Francisco de Narváez, Alica Alicate? Néstor Kirchner. Alica Alicate, claro. O sea, eso fue un preanuncio de lo que podía llegar a pasar. Sí, es verdad, es verdad. ¿Viste? Pero bueno. Es verdad. Y encima nos dejaron dos años sin presupuesto. Sí. 2009, 2011, sin presupuesto. Y ahora están rasgándose las vestiduras para que saquen el presupuesto de 2019. Claro, porque ustedes nos quieren poner para la web. Míngate, lo vamos a sacar. Míngate, lo vamos a sacar. ¿Me dejás decir algo? Ahí está, sí. Todo tuyo es. Porque es algo que tengo acá adentro. No, largalo, largalo, largalo. Mauricio Macri, la puta que te parió. La remil puta que te parió. Esa era la última porque te iba a preguntar ahora, que es muy fácil para vos esta. El año que viene, más de 12 millones de argentinos vamos al cuarto oscuro. Tendría que no ser obligatorio porque así los boludos no van a votar. Bien, tenemos la posibilidad de seguir por este rumbo y modificarlo. Yo te tengo que poner los cuatro candidatos. Sí. Mauricio Macri, Blanco Villegas. Sí. Cristina Fernández de Kirchner. María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez A. Te lo contesto ahí, mirá. Yo no lo vi, ¿eh? ¿Salió? A verla. Cristina Fernández de Kirchner. Ahora sí. Suponete que viene Mauricio caminando por acá. Mirando la cámara un mensaje para Mauricio. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Viene caminando por ahí. Che, pelotudo. Cuando agradeciste a los colombianos por Bermúdez, Chichocerna y Córdoba, te olvidaste de Vargas. Además, siempre nos hacéis quedar mal con los colombianos y con todo el mundo. Te olvidaste de Fabián Vargas. Le agradecé por Fabián Vargas. Qué jugador el número cinco, ¿eh? Oh. ¿Eso le dirías a Mauricio Macri? Si viene caminando por acá. Qué sé yo, qué es lo que le dirías. ¿Qué le dirías? ¿Te pondrías violento? ¿Qué te saldría? No, violento no, porque ya para violento está él. Claro. Porque sacarle la comida de la boca a la gente es violento. Por supuesto. No, le diría... Yo soy un mentiroso. Pero fuiste coherente con lo que vos pensás. Claro. O sea, Mauricio es Macri. Totalmente. Y siempre lo va a hacer. Siempre lo va a hacer. Y ojo que Vidal es peor que Macri. 100%. Claro. Y Massa es lo mismo que Macri. Urtubey lo mismo. Urtubey no existe. Ahora, si viene Cristina caminando por acá, mirando la cámara, ¿qué le decís a Cristina? Gracias por todo. Gracias por Néstor. Gracias por la vida de Néstor. Gracias por todo lo que nos diste. Con aciertos y errores, porque los tuviste. Pero acá. A morir. A morir. A morir. Compañero, muchísimas gracias. Te quiero decir otra cosa antes de irnos. Decime. Que ustedes estén acá, lo tomo como un regalo de cumpleaños. ¿Qué me decís hoy? Ayer cumplí 5-5. Muy bien. Y para mí, que ustedes vengan por segunda vez a mi tierra es un regalo de cumpleaños. Muy bien, compañero. Muy bien. Felicidades. Felicidades y gracias. Gracias. Lo sigo como siempre. Como lo sigo a Navarro, como lo sigo a Leonardo Obreco. Lo tenemos al viernes en el piso. Como lo sigo a Total Normalidad. Bien. De paso, le digo a toda la gente, basta de televisión. Y habla. Y los medios alternativos es lo que vale. Navarro, Ezequiel Guasora, quien quiera oiga, el destape, Total Normalidad. Todos juntitos. No te quiero sacar. Compañero, gracias. No, gracias a vos. Gracias y felicidades. Gracias, gracias. ¿Te acumpa? Gracias. ¿Hay 2019? Hay 2018, porque se va este año. Se va este año. Gracias, loco. Seguimos en vivo, chicos. Seguimos. Formidable, compañero, ahí. Nos estaba esperando. Bueno, que hagan catarsis. Seguimos. Lo compartís en tus grupos amigos y en tu muro personal. Somos quien quiera oír que oiga la voz tuya, la voz de la gente desde Lomba de Sabora. Mirá, mostrame los negocios. Vacíos. La gente mira, pero no compra. Y no hay plata. No hay plata. Vamos a charlar con las chicas, a ver. ¿Cómo no? Vení, vení, vení. Estoy en vivo, mirá ahí. Ah, sí. Nos vinimos de Capital Federal al charlar con los vecinos y vecinas de Lomas de Sabora. ¿Cómo es tu nombre? Gabriela. ¿Qué haces, Gabi? Programa de radio. Vamos que venimos por el RDD. Ah, muy bien. Nosotros también tenemos un programa de radio los días lunes y viernes allá en Capital. Los días lunes y viernes, mirá. Bueno, mi nombre es Ezequiel. Preguntarte, ¿cómo estás viviendo estos tres años de gobierno casi de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, tarifazos, fondos monetarios? Un desastre, la verdad, un desastre, sinceramente. Pero bueno, ¿qué va a ser? Nos tendríamos que juntar todos. Eso, lo que hace falta. Que la gente se junte. Que seamos más unidos. Y bueno. El tema de los tarifazos, ¿cómo te pegan lo personal? Mal, la verdad que mal. Sí, como a todo el mundo, pienso. Estamos todos iguales. Ahora no hay rico ni pobre ni nada. Estamos todos iguales ahora. ¿Qué te generó lo que nos dijo el ingeniero Macri el día lunes que desarticuló por completo 10 ministerios? Entre ellos el de trabajo y el de salud. Y mal. Mal, todo, todo. Todo está mal porque hay muchos negocios. Acá hay muchos negocios que cerraron también, ¿entendés? Hay mucha gente que quedó sin trabajo. Y eso, eso tiene que, la gente se tiene que unir. Tiene que ser más unida. Hacer algo, entre todos. ¿Lo apoyaste a Mauricio en el 2015? No, no, no. No, no. Con el gobierno... No soy de acá, igual soy uruguaya, así que no... Ah, sos uruguaya. No voto, pero no. La verdad que no. ¿Y el gobierno de Cristina, cómo lo viviste? ¿Cómo estabas? Sí, un poco mejor. Nada que ver. Nada que ver, sinceramente. Creo que a todos te van a decir lo mismo. Y hay la gran mayoría que sí. Sí, y sí, la verdad. A lo que estamos ahora, recién fui a comprar. Ayer vine a comprar unas cosas, el día de hoy vine y ya hay otro precio. Parece cuando estaba Alfonsín, viste, que ibas a comprar una... La hiper. Claro, y al rato, y al ratito. Por lo menos esto fue al otro día. Fue un poquito más largo. Así que, bueno, te agradezco mucho. La anteúltima, escuchame. Si tuvieses la posibilidad de votar en la República Argentina, las elecciones son mañana. Yo te pongo cuatro candidatos y me decís, bueno, votar... A ninguno, a ninguno. Pero me escuchame. Todos son iguales. Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez Sáenz. De esos cuatro, ¿cuál elegirías? Bueno, con la Kirchner, por lo menos, estábamos un poco mejor. Seguiría mejor. Sí. Gracias. No, de nada, un beso. Seguimos en vivo. Estamos en vivo, buscamos por Facebook. Quien quiere abrir que oiga la voz de la gente. Bueno, seguimos en vivo, compartilo. Y sí, es muy fácil. ¿Cómo andas, maestro? A ver si el señor quiere... Maestro, ¿le puedo hacer una preguntita? Estoy en vivo. No quiere hablar del hombre. Maestro, ¿te puedo hacer una preguntita? Nos venimos de Capital Federal a charlar con los vecinos de Loma de Zamora. ¿Cómo es tu nombre? Matías. ¿Cómo andas, Mati? Mi nombre es Ezequiel. Matías, te quiero preguntar cómo estás viviendo estos casi tres años de gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, el Fondo Monetario en el país, tarifazos. Sí, complejo. ¿Complicado? Sí, no sé más qué decir. ¿Creías que iba a ser tan intenso el macrismo de estos casi tres años? Sí, sí, un principio. ¿Lo apoyaste en el 2015? No, no, no. ¿Con el gobierno de Cristina Kirchner, cómo estabas? Normal. No, no, no. Igual la verdad que no tengo mucho para hablar, disculpen. Disculpen. Te pregunto por qué es política y porque nos cambia la vida, para bien o para mal la política. Sí, 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 nos cambia para bien o para mal la realidad, pero bueno, hay muchas cosas que engloban eso, digamos. Hay muchos factores externos, internos del país, de la gente en sí, es complejo. El tema de los tarifazos, por ejemplo, algo muy concreto, ¿cómo te afectó en lo personal? Sí, sí, lo que pasa es que hay que pasar todo a dólares como para comprender mejor la situación y de nivel de dólares el sueldo decayó demasiado. Estamos quintos. Claro, y de hecho, esos porcentajes, o sea, lo que serían los impuestos antes cumplían cierto porcentaje de nuestro sueldo, que hoy es un porcentaje muchísimo mayor, al igual que otros elementos como alquileres y demás, que también generan un sueldo mucho menor. Sí, vos sabés que nosotros en el 2015 éramos los primeros en la escala con el mejor sueldo latinoamericano en dólares. Hoy estamos quintos. Son políticas de Estado. Sí, 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 comprendo. Y obviamente café con a todos, pero bueno, no se puede hacer más. Mati, la última. Ya te dejo seguir. El año que viene vamos al cuarto oscuro, los argentinos y argentinas. Seguimos por este camino y lo modificamos porque votamos presidente. Supongamos que son mañana. Vamos a suponer que son mañana. Yo pongo cuatro candidatos y me decís Ezequiel, si son mañana, le doy el voto de confianza a esta persona. Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez Amatías. Es complejo, pero para mí ninguno. No sé a quién. No te puedo decir. Te lo hago más fácil. Supongamos que mañana hay balotaje en la República Argentina y es entre Macri y Cristina Kirchner. Y es complicado porque tengo que dar las propuestas primero. Para ella es muy fácil. Sí, sí, porque si no quiero este, quiero aquel, pero la realidad que... No, pero no es querer este o querer aquel. Se trata de políticas de Estado y de proyectos de país y de modelos de país que te van a incluir o excluir, literalmente. No, no, sí entiendo. Hay muchas cosas que yo apoyo al kirchnerismo y muchas cosas que por ahí vi bien de lo que sería el modelo neoliberal, como le dicen. Pero bueno, definitiva, no sé. La verdad que no te puedo decir. A ver, Mati, charlemos de argentino a argentino. Y ya te dejo. Te pido tres políticas de Estado de Mauricio Macri a favor del pueblo. A favor del pueblo. No, la verdad es que no, no tengo alguna. Y ahora te pido que me digas tres políticas de Estado del kirchnerismo a favor del pueblo. No sé, lo que hablan de la inclusión, la patria grande y todas esas cuestiones, por ahí la veo bien, pero... Haber jubilado tres millones y medio de jubilados sin tener aportes, ¿te parece alguna política de Estado a favor del pueblo? Sí, sí, me parece que sí. Haber inaugurado 14 universidades nacionales, ¿te parece a favor del pueblo? Sí, 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 totalmente, sí. ¿Es muy fácil el balotaje? Sí, pero lo que pasa es que tengo que ver las propuestas, no puedo decidir sobre dos modelos, digamos. O sea, cuando afrontan una nueva situación, hay que tomar unas nuevas medidas. Y esas nuevas medidas que puedan ver, o sea, si volvería a lo de antes, cambió toda la realidad. Y la realidad es totalmente distinta. Y antes también, recordá que Mauricio Macri tomó un país totalmente desendeudado que lo dejó tomar deuda más de 100 años y que lo dejó, entre otras cosas, pedirle al Fondo Monetario Internacional 50 mil millones de dólares. O sea, que también desendeudar el país es una política de Estado a favor del pueblo. Sí, 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 o sea, es una política de Estado a favor del pueblo, porque sí, sí, el tema de la deuda, sí, pero bueno, no sé si es que me va a decir. Va a estar muy fácil el año que viene para vos, Mati. Sí, mientras no lo votes a Macri o a Vidal, yo me pongo contento. No, no es una opción. Comprende la situación, pero sí, la verdad que no sé, si te tengo que dar los candidatos reales que van a existir. Matías, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Seguimos. ¿Dónde estamos? Lomas de Zamora. Charlando con los vecinos y vecinas. Lo compartís en tu muro, en tu grupo amigo. Chicos, es muy fácil. A ver si la jubilada, y ya pegamos la vuelta para el lado de la estación. A ver si la señora quiere hablar. Buenas tardes, señora. ¿Cómo le va, señora? Buenas tardes. Estoy en vivo. ¿Le puedo hacer una preguntita? Ahí está la cámara. Nos vinimos de Capital Federal. ¿No quiere hablar? ¿Usted es jubilada? Sí. ¿Cómo está viviendo estos tres años de gobierno de Macri, señora? Dejémosla ahí. Acá puedo decir todo, ¿eh? ¿Está contenta? No quiere hablar la señora, no quiere hablar. A ver, chicos, buenas tardes. ¿Cómo andan? Estoy en vivo, chicos, para Comunicación Popular. Vine a charlar con los vecinos de Lomas. ¿Cómo es tu nombre? ¿No querés hablar? No quieren hablar. A ver si podemos hablar con el comerciante, pero está como un poquito ocupado el hombre. A ver si los chicos... Buenas tardes, chicos. ¿Cómo andan, maestro? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Ah, no escuchan, no escuchan, no escuchan. A ver con la docente si podemos hablar. Buenas tardes. Señorita, ¿cómo le va? ¿Sos docente? No quiere hablar, no quiere hablar la docente. ¿Querías que nos cuentes por el conflicto de los docentes en la provincia? Bueno, debe ser que votó a Cambiemos la docente, que no quiere hablar, porque estamos en democracia y no habla. No vote a Vidal de nuevo, señorita. Chao, compañero. Señorita, no vote a Vidal de nuevo, por favor. Que le quita derechos. A ver los chicos acá. Buenas. ¿Cómo andan, chicos? Estoy en vivo. ¿Cómo es tu nombre? Oscarcito. Oscarcito. Ezequiel Oscar, mi nombre. Nos vinimos de Capital a charlar con los comerciantes. Pero me hubiese dicho que yo soy de Capital, no íbamos allá en Capital. Bueno, pero tenés el negocio acá. Claro. ¿Qué onda? ¿Para qué es esto? Estamos en vivo desde Facebook, tenemos 700 personas ahí enganchadas. Venimos a charlar con los vecinos y comerciantes de Lomas. ¿Cómo están viviendo estos casi tres años de gobierno de Mauricio Macri? María Eugenia Vidal, tarifazos, fondo monetario. Lo que pasa es que pasó todo en este mes que no es un cambio de temporada, fue todo muy de golpe. Bueno, ahí tenés un poquito de paciencia, ¿qué te iba a decir? Vidal hace lo que puede la piba. Mauricio, Mauricio te había arrancado de una diciendo todo lo que dice ahora. ¿Lo apoyaste en el 2015? No me quedó otra cosa, no había mucho más para votar. La realidad es esa, no había mucho más para votar. No había más. ¿Era él o Scioli en el balotaje? Scioli no me gustó, la verdad nunca me gustó, ni del principio me gustó. Ni del principio, bueno, es lo que había para votar. No había otra cosa para votar. ¿En el gobierno, Oscarcito, en el gobierno anterior, en el gobierno de Néstor y Cristina Quillo, cómo estabas? No, se laburaba, la gente tenía dinero, pero bueno, tenés sus falencias también. ¿Me podés decir tres falencias del kirchnerismo? Ahora, la que estás viendo ahora, el desastre que estás viendo ahora. ¿Vos decís que esto es culpa del kirchnerismo? No, no fue culpa del kirchnerismo, fue culpa del kirchnerismo porque alimentó la vagancia. ¿Vos decís que el kirchnerismo...? Alimentó la vagancia, alimentó la vagancia. Cobraban el plan y venían a gastar. Es así, es muy fácil entenderlo. Cobraban, cobraban y venían. ¿De qué trabajaban? No, yo no trabajo, el plan. Bueno, ahí tenés. Esto es el plan. ¿Cuánto cobraban un plan? No tengo ni idea, yo tampoco. Yo tampoco, yo tampoco, pero bueno, vivían del plan. Es así, vivían del plan, de la asignación por hijo, no laburaba nadie, todavía la pepa. Es así, ¿qué vas a hacer? Oscarcito, ¿me podés decir tres políticas de Estado de Mauricio Macri a favor del pueblo? ¿Mauricio Macri? No, 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 es un talibán. Un talibán. ¿Crees que te mintió Mauricio en el 2015? No, no es que me mintió, no es que me mintió. No se imaginó semejante que ir a un voz hizo el... No sé, qué sé yo, se imaginó que, no sé. ¿Estabas al tanto que, Oscarcito, estabas al tanto que Macri encontró una República Argentina totalmente desendeudada que le dejó pedir deuda? Tenía un negocio de principio eso. ¿Qué? Si a vos tenés un negocio fundido, lo primero que hay que hacer es decir a la gente, mirá, loco, tengo este negocio reventado, fundido, cortamos todo acá, se pudrió todo y arrancamos de ahí de cero. ¿Vos creés que Cristina le dejó la Argentina fundida? Choreada. 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 ¿Quién la robó? No, hasta que la justicia no lo diga, yo no soy justicia, pero bueno, todos los secuaces que están tanto en NACA, los bolsos, la carpeta, todo el quilombo, no puede ser, si De Vido está en Cana, ¿quién está arriba de De Vido? Ella. Bueno, la justicia lo decidirá. Y nosotros estamos acá, me está laburando, vos, yo, todo, al pie del cañón, empujando la carreta, todos los días. La anteúltima, Oscarcito, la anteúltima. Ayer me enganché con un kirchnerista, me dice, con un kirchnerista, me puse a charlar con un kirchnerista, me dice, Ezequiel, supongamos que nos robamos todo, ¿cómo podés entender que hicimos 14 universidades nacionales? No, hacer eso. Mil escuelas que jubilaron, me dice que jubilamos a 3 millones y medio de pibes, de viejos, que le dimos a los pibes 3 millones de netbook, que mandamos 2 satélites al espacio. 8 países en el mundo hacen satélites, me decía el pibe, 8 países en el mundo hacen satélites, Argentina es uno de esos, para tener independencia comunicacional. Entre tantísimas otras cosas, me dice, y nos robamos todo, tuvimos tiempo para robarnos todo, le digo, la verdad, y yo me quedé pensando, digo, la pucha. ¿Cómo hicieron? No sé, no sé, no sé. La verdad, esa contestación no te la puedo, no te la puedo. ¿Había tarifazo con Cristina? No, estaba más tranquilo el tema, y sí. A mí la gente sabe lo que me dice en la calle, que con Cristina le alcanzaba más la plata, que yo era más tranquilo a fin de mes. Seguro, seguro que sí. Y si yo pagaba 200 mangos de luz. ¿Estaba mal? Y estaba mal, se cortaba luz todo el día en mi casa. Yo vivía en Capital. Ah, pegaban los cables con la cinta de coche en la época de Cristina. Hoy, puertas, lo ven laburando, están haciendo las veredas, no se me corta más la luz. 200 pesos de luz pagaba yo, 150 pesos de agua, 4 ambientes tengo. ¿Cómo es? ¿Dónde estaba? ¿Subsidiado? ¿Por qué subsidiado? ¿Está mal eso? Y para mí sí. ¿El subsidio está mal? El subsidio, en algunos casos sí, en mi caso, en particular mío, sí. ¿Vos podías renunciar, Oscarcito? Obvio que sí. ¿Renunciaste al subsidio? No. ¿Por qué? Porque no. ¿Qué somos argentinos o qué somos paraguayos nosotros? Somos argentinos, mano. Cada uno ve su quintita, ¿me entendés? Yo soy deportista, te cuento una. Viajé por todos lados en el deporte. Mientras el brasilero, el boliviano, el mexicano, el chileno, el norteamericano, cantan el himno, nosotros silbamos, papá. No somos patriotas. El argentino no es patriota. Faltan patriotas, decís vos. Faltan patriotas. No somos patriotas. No, olvídate, no somos patriotas. Oscarcito, la anteúltima. El año que viene vamos al cuarto oscuro. Vamos a suponer, vamos a suponer que son mañana. Te pongo cuatro candidatos y me decís, Ezequiel, si son mañana le doy el voto de confianza a esta persona. Mauricio Macri, Blanco Villegas, Cristina Fernández de Kirchner, María Eugenia Vidal o Alberto Rodríguez Sá. Alberto Rodríguez Sá, no. No, Vidal no tiene más, no pasa nada. No, me queda Mauricio, no, 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 me queda Mauricio. Sin embargo me decís que la gente decía que te iba mejor con Cristina. Por el tema de la plata. No, de la gente, digo. No, pero no me, no me, no me, ninguno de los cuatro que me cantaste está para Argentina. Cristina no, decís que Cristina no. No, 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 Cristina. Mauricio duplicó la pobreza, la indigencia y la mortalidad infantil. ¿Sabías eso? Yo te pregunto si sabías. ¿Sabías? No me quedó ninguno de los cuatro. Perfecto. ¿Cuál sería tu candidato? No tengo. Massa, Urtubey, Brackman del Caño. No me gusta ninguno, ninguno. Yo al programa, a este que está en el Congreso, vos termino con todos, son todos parásitos, mamá. Todos parásitos son. En un balotage, Cristina o Macri. ¿A el balotage? Cristina o Macri. Cristina o Macri. Vos, a vos te voto, hola. Vos sabés un montón de política, no es una goma de política. Ahora sí, la última. Mirando la cámara. Viene el negocio y entra Mauricio. Mauricio estuvo acá. Bueno. Mauricio estuvo acá. Massa estuvo acá. Pero escuchame, Oscarcito, viene y entra Mauricio, un mensaje. ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría entiendo la cámara? Que diga la aposta, loco, que lo dijo ahora la aposta. Lo dijo... No, no, no. Está entrando y entró acá, está ahí. Andate a tu casa. Ni tu papá te votó, hermano. Tu viejo dijo, no, no te quiero votar. A este no lo voto. Dijo al padrón. Vos te lo sabés que va. Ahora, te la cambio. Viene Cristina. ¿Qué le decís? No, Cristina no. Basta, Cristina, basta. No sé, que la justicia se encargue. Pero Cristina no. Cristina no. Mauricio, muchas gracias. No, no, me olvidate. Gracias, hijo. A voto y a voto. Gracias. Gracias. Seguimos en vivo. Desde Lomas de Zamora. Bueno, lo compartís en tu muro personal y en tus grupos amigos y que se viralice. Consulta popular de quien quiera oír que oiga. La vamos a estar cerrando. 925 personas, muy bien. Enganchaditas. Si me da para una más, hago una más. Y si no, lo cerramos. Voy a intentar hacer una más. A ver acá si puedo charlar con la señora. Buenas noches. ¿Qué tal, señora? Capaz que el señor se anima. Estoy en vivo. Nos vinimos de Capital Federal a charlar con los vecinos y vecinas de Lomas de Zamora. Somos Comunicación Popular. El programa llama a quien quiera oír que oiga. Estamos en vivo ahí. Casi mil personas mirándonos. ¿Y a quién hay que criticar? ¿Cómo es su nombre? Sergio, Miguel. ¿Cómo anda, Miguel? Mi nombre es Ezequiel. No hay que criticar a nadie. Nosotros venimos a preguntar a los vecinos y vecinas de Lomas cómo están viviendo. Ustedes están buscando críticas. Y yo no soy de Lomas. No puedo hablar. ¿Dónde sos? De Mar del Plata. Ah, estuvimos haciendo la consulta popular en Mar del Plata hace un mes. ¿Consulta popular? Sí. Estuvimos en Mar del Plata caminando ahí por donde está el shopping Los Gallegos. ¿Puede ser? Puede ser. Sí. Ah, y por ahí anduvimos. Sí. No, venimos a preguntar cómo estás viviendo y qué opinión tenés de estos casi tres años de gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal. Ustedes están buscando críticas. Yo le apoyo a Macri, aunque me duela la cabeza. ¿Por qué, Miguel? Porque es un tipo decente y que tenga plata no quiere decir que haya estafado a nadie. Tiene la fortuna de tener plata y acá es pecado en este país tener plata. Yo veo que es un tipo que está dejando la vida y si no usted, fíjese una foto de él de hace cinco años y fíjese una foto de ahora. Si no va dejando la vida por lo que está haciendo o por la pasión que tiene. Usted dice que hay como un resentimiento de la sociedad que dice que es rico. Este país tiene que trabajar. Si este país no trabaja y no ahorra, es imposible que crezca. No podemos vivir con lo que no tenemos, pero eso te lo dice cualquiera. Ahora se quejan de que pagan la tarjeta de crédito con un recargo del no sé cuánto por ciento. Bueno, no gastes lo que no podés pagar. O si sabés que no tenés un ingreso suficiente, sé prudente y no empeñes tu familia. Yo también pagué seis mil de gas, a mí me infla, pero también cuando pagaba doscientos me daba cuenta que era una cosa que no estaba dentro de la lógica. Y bueno, ahora hay que aguantarse. Veinte mil pesos de gas le vino a un amigo mío en el día de hoy, veinte mil. Es posible, es posible. El doctor Adrián, se lo digo, el doctor Adrián Albor, un abogado que es terrible. Pero bueno, la gente, yo escucho a todo el mundo, te ponés a hablar y es una crítica, es un hijo de esto, es un hijo de aquello. Hay que tener paciencia y sobre todo trabajar. Yo me jubilé después de treinta y cinco años de aporte con la mínima. ¿Sabés para qué uso la mínima? Para pagarme la obra social. Miguel, ¿qué le generó lo del día lunes que habló el presidente Macri? Apagué los televisores. Habló el presidente Macri y desarticuló, él creó veinte ministerios, desarticuló diez entre ellos, el del trabajo y el de salud. ¿Qué le genera? No estoy bien en el tema, no quiero opinar sin saber. No existe más el Ministerio del Trabajo ni el de salud. Hay secretarías. Secretarías. Hay gente que se va a ocupar. No como se debería, pero sí. ¿Usted por qué presupone que no como debería? Y porque no es lo mismo una secretaría que un ministerio completo abordando la problemática, tanto en salud como laboral. Eso es prejuzgar. Hay un tema que sí me gustaría... A ver. Es un tema de geopolítica exterior gravitante, que el gobierno anterior se lo tomó de fiesta y nos dejó las fronteras políticamente desprotegidas, sobre todo en la Patagonia, con etnias que son extranjeras, ni siquiera son chilenos. ¿Chinas son, no? No, no son chinas. Ellos dicen que son mapuches, que no son ni argentinos ni chilenos. Ah, no, yo decía las de Neuquén. Sí, las de Neuquén. Y las de Río Negro, sí. Ellos dicen que son mapuches, pero que no son argentinos y que no son... Además no son chilenos. Y es verdad lo que dicen. No son ni argentinos ni chilenos. Son expulsados de la nación inca. O sea que ni siquiera son entonces pueblos originarios. Además, los mapuches entraron a la Argentina muy cerca del 1800. Ya en 1834 no fue Roca el que mató a Indios. Fue Rosas el que repelió la invasión chilena, que llegó hasta Choel-Echoel. Digo, ejército chileno armado hasta Choel-Echoel. Y adelante venían los mapuches, armados también, con fusiles Enfield, que se cansaron de matar... ¿De Santiago Maldonado qué opina usted, Miguel? Es una ridiculez. El tipo se mezcló con la gente equivocada y le costó la vida. ¿Qué voy a hacer? Yo no me puedo hacer cargo. Ni el Estado se puede hacer cargo. Porque además dan una versión de los hechos que es conveniente políticamente para ellos, pero... ¿Qué le genera a Cristina Fernández de Kirchner? Nada, lástima. Porque perdimos un montón de tiempo y de plata. Vamos a ser prudentes. Por mala administradora. ¿Qué le genera que todas y cada una de las encuestas, tanto las oficialistas como las opositores... ...la dan a Cristina con un 40% de intención de voto? Sí, es la gente que Macri le sigue dando lo que ya le dio y que el Estado no le puede sacar porque se va a generar una rebelión civil que igual están tratando de provocar, pero bueno. El día lunes a la noche, saqueos en Chaco, un niño de 13 años muerto. Sí, casi un niño de 13 años mezclado con delincuentes robando. Dice que hay hambre, dicen que hay hambre. No, hay organización nefasta que no corresponde porque esa gente cobra planes. Así que si no te alcanza... Mi abuelo no le alcanzaba, se buscaba otro trabajo. Mi padre lo mismo. Y yo mamé eso, trabajar. La anteúltima. Miguel ya lo dejo seguir con la compañera. El año que viene vamos al cuarto oscuro. Los tres. Seguimos por este camino o lo modificamos? Yo le voy a poner... Vamos a suponer que son mañana. Yo le pongo cuatro candidatos. No. Usted me dice, Sequiel, si son mañana, le doy el voto de confianza a la persona. Suponiendo. No quiero contestar como contestaría un fanático político. Pero si a otra gente se le dio 12 años de opción para hacer y deshacer. Y este gobierno o su entorno. Sí, este gobierno dice que tiene organizado como para poder mejorar la situación. En lo cual yo medianamente creo. No me quiero poner en papel de fanático. Yo lo volvería a votar. Si la mayoría vota en contra, me tendré que aceptar la decisión de la mayoría. La democracia. Ahora sí. Tres políticas de Estado. Le pido, Miguel, que me diga a favor del pueblo de Mauricio Macri. Tres políticas de Estado a favor del pueblo de Mauricio Macri. Yo pienso que hay que acercar los valores de los sueldos mínimos a una situación más real. A una economía más real. La de los jubilados no es menor. Hay gente que cobra muy, pero muy bien. Y todos sabemos que una mínima de 8.000 no le da de comer a una persona sola o acompañada. Con los servicios como están. Entonces, los servicios pueden valer lo que valgan. Pero el ingreso tiene que estar de acuerdo a eso. Por eso yo le estoy pidiendo que usted me diga, mirá, Ezequiel, tres políticas de Estado a favor del pueblo. Bueno, Mauricio Macri hizo esto, que al pueblo le va mejor. Mauricio Macri hizo aquello, que al pueblo le va mejor. Tres le estoy pidiendo. No, no sé qué decirte porque delincuencia está incontrolable. La política económica se usa en contra de Macri cuando no puede terminar de solucionar. Y cuando el valor del dólar, pongámosle, lo lleven mañana a 50. Por favor, los que escuchan, no crean. Pero vamos a poner. Va a estar a 50. Va a estar a 50. Y lo pueden pagar 60 también. Porque total, como decía Cristina Fernández, no tenemos la máquina de hacer dólares. Pero, casualidad, tuvieron la máquina de hacer pesos con la que efectivamente compran los dólares. O sea, pueden vaciar el país de dólares con los medios que tienen, ya previstos de antes. Bien. Miguel, tres políticas de Estado a favor del pueblo de Cristina Kirchner. No, no. El pueblo es de la nación argentina. Ni es de Kirchner, ni es de Macri. Pero tres políticas. Que usted me diga, bueno, Cristina hizo esto para las mayorías, para el pueblo. Cristina hizo lo otro para la mayoría, para el pueblo. Mamá fue siempre radical. Sí. En un momento dado estaba enloquecida con Cristina porque le había dado la jubilación sin aportes. Fantástico. No. ¿Por qué? Un error total. ¿Por qué? Porque se jubila gente que nunca aportó. ¿Está bien? No, está bien. ¿Qué hacemos? ¿Que se molan de hambre? Entonces, no, que se hagan cargo de lo que no hicieron en su momento. Pero antes los tenían como esclavos. Mire, a mí, a la ANSES le falta. ¿Cómo que le falta? Le falta plata para actualizar las jubilaciones de la gente que sí aportó. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad estaba repleto de millones de pesos. Sí, ¿qué hicieron? Con el dinero del... El macrismo lo desguasó en menos de dos años, Miguel. Entonces, usted no es un periodista, ni me está preguntando. Yo soy un periodista que está afiliado al partido justicialista hace 14 años. Tiene un preconcepto. ¿Por qué? Porque sí, para ser periodista es como un relator deportivo. Ni de hincha, ni de boca, ni de river. No, los periodistas de TN que blindan a Macri no se hacen cargo de que lo están blindando. Yo acá me hago cargo de lo que soy. No, bueno, no estoy... Te hablamos desde un lugar. Sí. Más allá del respeto como persona, Cristina, la verdad, encuentro que falló profundamente en algunas cuestiones políticas y eso de... ¿Dos? ¿Me puede decir dos? Sí, ganar votos jubilando gente que... Eso es la política. No tenía que... Mire, yo tengo una prima grande que un día llego a la casa de mi mamá y mi prima estaba... No le quiero repetir las palabras que decía. Porque la habían jubilado y dice, estos hijos de no sé qué, me están sacando 300 pesos por mes durante 3 años. Le digo, a ver Martita, ¿qué fue lo que pasó? No, me jubilaron, pero me sacan así, así. ¿Y vos cuántos años de aporte tenés? Yo por supuesto sabía que nunca había aportado, pero se había jubilado. Y renegaba porque le estaban sacando una cosa insignificante, que era un justificativo más que otra cosa, y le están regalando la jubilación. Entonces, la gente... Es un derecho, no es regalarla, es un derecho. El derecho depende de una obligación primero. Ya sé que no lo vas a publicar. Estamos en vivo. No, me estás jodiendo. No, dé la vuelta, vas a la cámara. Estamos en vivo, ¿cuánta gente hay? 800 personas mirándonos en vivo. Bueno, saludo muchachos. Traten de votar bien y no se equivoquen. Yo le pregunto a Miguel, ya para redondear y cerrar, haber hecho 14 universidades nacionales, haber hecho mil escuelas. El kirchnerismo comenzó con 80 parques industriales. Cuando dejó el gobierno había más de 800 a lo largo y a lo ancho del país. ¿Y ahora? Tan devastada la industria. Sí, eso es... Ocho países en el mundo... Ocho, Miguel. Ese es uno de los errores de dolarizar, sí. Ocho países en el mundo... Soy crítico en eso, sí. Ocho países en el mundo envían satélites al espacio. Sí, nosotros somos... Argentina es uno. Sí. Macri, ¿sabe lo que hizo con ARSAT-1 y ARSAT-2? Los alquiló. Bueno, no los podría mantener. ¿Estaba al tanto que Macri duplicó la pobreza, la indigencia y la mortalidad infantil? No, Macri no. La gestión de Macri, en tres años. Bueno. Juan Car, que no es ningún kirchnerista, dijo en el 2014 que la Argentina estaba a un paso de llegar al hambre cero. Juan Car, eh, no yo. Usted sabe que metieron infinidad de empleados en municipios, gobernaciones... Sí. Y esa gente no está gestionando bien, está gestionando en contra del aportante de impuestos. No está haciendo las cosas correctas. Yo le digo porque yo lo tengo vivido en Mar del Plata eso. Intendente Arroyo, cambiemos. Sí. No es un tipo súper eficiente, pero no es un delincuente ni un ladrón. Ustedes tienen la tasa de desempleo más alta de la República Argentina, 16%. Sí, nosotros nunca tuvimos un gobierno periodista, porque Cafiero una vez prometió que él iba a hacer viviendas sociales en el Golf Club, que es una postal de la ciudad. Una ciudad progresista donde todo el mundo labura. También el puerto nuestro está muy malo. Pero bueno... Yo creo, Miguel, que... Yo creo que el año que viene la elección, a pesar de todo, va para usted, que es más grande que yo, va a ser muy fácil. Usted arrancó charlando conmigo diciéndome, aunque me rompa la cabeza, lo voy a votar de nuevo a Macri. Y le voy a dar una oportunidad para reemplear la idea de gobierno que dice. Yo creo que está siendo muy bueno con Mauricio Macri usted. Sí, posible. Fuimos muy buenos y aguantamos 12 años antes. ¿Por qué no vamos a tener paciencia 4 años más si se está reorganizando el país? Nos endeudó a más de 100 años, volvió al fondo, aplicó tarifazos que nos dijo en campaña que no iba a haber tarifazos, nos dijo en campaña que ningún trabajador iba a pagar impuestos a las ganancias, los duplicó. Todo lo que dijo en campaña que nos acusaron a nosotros de que estábamos haciendo la campaña del miedo, nada de eso pasó, Miguel. Sí, tampoco sabía, hasta que no hicieron los arqueos correspondientes, qué pasaba con la economía real y cuánto se debía ni cuánto había. Si a usted debe, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a suponer que yo debo en esta librería. Yo debo, debo mil pesos por mes. Yo debo. Y vengo un día y, che, quiero este libro y este libro. No, Ezequiel, tenés una deuda de 10 mil pesos. Si usted debe, no le van a dar. Macri pudo endeudarse, Miguel, esto es muy fácil. Macri pudo endeudarse porque la República Argentina estaba 100% desendeudada. Si no, nadie le iba a dar. Es muy fácil la ecuación. Usted dice que estaba desendeudada. Claro. ¿Le regalamos al Club de París 9.999 millones de dólares? No se regaló, se pagó. No, se regaló porque se debían 5.000 originalmente. ¿Hubo intereses, Miguel? Capricho. No. Axel Kicillof. Un chico caprichoso. Sabe mucho, ¿eh? Pero también me gusta... ¿Cómo es este pibe de Buenos Aires? ¿Lustó? Lustó. Lustó tiene tanta cabeza o más que Kicillof y es más prudente. Pero Lustó dijo que nunca la iba a aceptar. Kicillof hace política. Pero la política es todo, Miguel. No, política de Estado es una cosa y política partidaria es otra. ¿Acá estamos haciendo política? Usted está haciendo política. Usted me está preguntando a mí y yo le estoy expresando lo que pienso. Estas cosas ni con mis amigos. A mí me encanta. Con mis amigos no hablo ni de religión ni de política. Y a veces se complica. Porque hasta de religión los cristianos nos asombramos de cómo los árabes hacen desastres terroristas en Europa. Pero nos olvidamos que los cristianos hicimos, digo, las cruzadas a tierras árabes y destrozamos gente a mansalva. Entonces los tipos tienen memoria. ¿Usted sabe lo que haría con lo que usted me dijo de los mapuches? Si fuese presidente, agarro a Lewis y a Benetton los hechos del país y las tierras que vengan al Estado y después se las doy a los mapuches. Usted tiene muchos preconceptos equivocados. Benetton le compró a una compañía inglesa que tiene sus títulos desde 1870. Está muy mal. No está mal. Había que probar. Hay que ser patriotas. La Patagonia se pobló mal. El mejor sistema, después de estudiar mucho, el mejor sistema para haber poblado la Patagonia en ese momento la política no lo dio. ¿Por eso no se ha hecho? Fue la colonización americana del oeste. Esa, con cientos de miles de colonos. Acá se le dio a 200 familias. ¿Por eso? Bueno, pero había que proteger... Yo ahora lo he hecho. Señor, había que proteger la soberanía porque, si usted ha leído algo, Patagonia, Atlántica o Pacífica eran de Argentina. La Patagonia Pacífica la perdimos por no ocuparla. Si usted no sabe, en 1821 los chilenos declararon que su frontera sur era el río Bío Bío. Y el río Bío Bío está al norte de Neuquén. Lo demás, ellos no lo reconocían como propio, pero nosotros siempre hacemos lo mismo. Ganamos la batalla de Ituzangó, no ocupamos hasta el mar lo que ganamos. ¿Tú sabes, Miguel? Miguel, espero, Miguel, espero que el año que viene cuando vaya al cuarto oscuro no le dé ese voto. Y voy a seguir trabajando, ¿me entiende? O sea que no dependo de la política. Hay mucha gente... ¿Espende de un Estado presente o ausente? Hay gente que espera mucho de la política. Para mí un Estado ausente... Es Macri. Bueno, usted tiene el cerebro picado, amigo. Un Estado ausente es que los hospitales no estén completos como deben estar. ¿Es culpa de Cristina? Cristina puede haber colaborado un poquito. La política no se ha cambiado en ese sentido. Pero usted lo votó porque le dijeron que había un cambio. Sí, porque es evidente que hay corrupción, es evidente. ¿Las cuentas offshore de Macri? Muy bien, tiene plata, trabajó. Pero no lo declaró. Bueno, lo tenía fuera del país. Pero es un delito, es un delito. Es un delito, bueno, que lo pague. Aparte, él se llevó las arcas con la República Argentina. ¿Y por qué se llevó la plata fuera? ¿Por qué no invierte en la República Argentina? Hay ministros de Macri que han dicho que porque no confiaban en la política... ¿Lo sigue apoyando, Miguel? Sí, señor. Y no confiar en la política es temer... Comprisémelo. Es temer el desmanejo que hace la política opositora. Es temer que la política opositora mande a saquear y mande a pelear. No, saquen porque hay hambre hoy, Miguel. Mire, yo cuando vine en tren ahora acá, Estación Costec y Santillán, pobres pibes. Los mandaron al muero, necesitaban muertos en ese momento para voltear un gobierno. ¿Sabe cómo lo voltearon a Alfonsín? Los mató Dualde, los mató Dualde, la policía represora de Dualde. Pero se lo... Enormes luchadores. Pero se lo enganchan a la derecha. ¿Con qué? ¿Con qué objeto le enganchan a la derecha? Porque la derecha mata. Sí, la derecha, Dualde es derecha. Dígamelo usted. No, para mí es un señor peronista... Ortodoxo. ...que siempre se respaldó el coronel Perón y que con el coronel Perón y Eva... El gran general. No, nunca fue general. Sí, fue general. Él comenzó como coronel. Él comenzó con una historia cambiada de vida. ¿Sabe dónde nació Perón? Los días más felices... ¿Cuántos tenemos? Miguel, los días más felices... Yo se lo tengo que decir, con esto termino. Los días más felices fueron, fueron, son y seguirán siendo los peronistas. Coronel Perón, ¿dónde nació? Cuénteme, cuénteme. Edúqueme. No, ¿sabe dónde nació? Yo me estoy educando con usted. En el Chubut. ¿Sabía usted eso? Su madre es India. ¿En qué ciudad? En Camarones. Hay registros de esto, es histórico. Nadie lo puede negar, búsquelo y lo va a encontrar. Al coronel Perón le hicieron una biografía para poder entrar en la Escuela Militar de la Nación, que era elitista y ahí no entraba cualquiera. Los Perón tenían poder económico. Tenían campos, uno de ellos era juez, qué sé yo. Bueno, entonces no sabe quién era el coronel Perón. Yo voy a terminar. Acá cerramos, terminamos. Miguel, si viene Mauricio Macri, ¿qué le diría? Que se ocupe de las fronteras, que no permita que nos avasallen y que no sigamos teniendo un problema futuro con los vecinos chilenos, porque estos mapuches no vienen solos, vienen con alguien más. Bien. Y si viene Cristina Kirchner, ¿qué le diría? Que ya pasó, que tuvo su oportunidad, que no ponga palos en la rueda. Miguel, muchas gracias por su tiempo. No, señor. Muchas gracias por su tiempo. Muy bien. Bueno, lo cerramos desde acá, sí, lo cerramos desde acá. Consulta popular de quien quiera ver que oiga. Bueno, le metimos una ahorita, me parece. Cristina. La gente quiere que vuelva Cristina Kirchner, y claro, si Macri nos está matando. Literalmente nos está matando de hambre, Macri. Saqueos por doquier, no encuentran el rumbo. Bueno, y algún que otro comentario ahí medio derechoso, y algún distraído que está mal informado y que todavía le quiere dar tiempo. Pero Cristina se impuso en Lomas de Zamora, como corresponde, como debería de ser en todos y cada uno, de los lugares del conurbano a donde vamos, o en la capital federal, donde en capital federal se pone un poco más difícil. A todos los que estuvieron enganchados compartiendo el video, comentando, muchísimas gracias. El día viernes, a partir de la una de la tarde, vamos a estar en Moreno, charlando con los docentes y con el hermano del portero que perdió la vida allí en el colegio de Moreno. Están haciendo ollas populares, nos convocaron, y ahí vamos a ir a charlar y a mostrarte cómo se están reorganizando los docentes de Moreno. Luego, a las seis de la tarde, un programa más en nuestra casa, Mundo Sur FM. Ernesto Tano Dinucci, Natalia Tolaba, y quien te habla. Ezequiel Guasora, conformamos este hermoso equipo de comunicación popular. Y como les digo siempre, apagá la televisión, dale, y dejá de tragarte los sapos de los medios hegemónicos. Apagá la televisión y encendé los medios alternativos de comunicación popular. Chau chicos, gracias.